En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, acá en Valledupar, nos encontramos hoy con Orlando Costa. Bueno, a mí me encanta poder saludarte Orlando, especialmente encontrarnos en este lugar que tanto nos identifica por ese amor que sentimos por la música vallenata. Bienvenido al Festival Orlando, de verdad que para nosotros en Estampas Vallenatas es un inmenso placer recibirte. Gracias, Beli. El folclor nos une y también gracias a Dios una bonita amistad de hace años. Entonces es una alegría grande poder encontrarte en este maravilloso evento, en este ambiente tan folclórico, tan bonito. Y gracias nuevamente por tu apoyo y por todo ese cariño que siempre me has brindado. ¿Qué opinas de cómo se ha llevado a cabo este homenaje al Gilguero de América Jorge Uñate, Rey de Reyes? Bueno, se emociona uno, se enguallaba porque el Gilguero se nos fue hace muy poquito también. Pero también nos llena de alegría ver a la gente disfrutando de cada evento, de los concursos. Desde niños hasta gente mayor siguen haciendo vallenato y eso es muy emocionante. Entonces, definitivamente la música vallenata está para muchas cosas y para largo rato. ¿Vas a estar participando acá en el festival? No, vine a acompañar a Fernando Rangel, que es mi actual compañero en el acordeón. Él va a participar en la categoría Rey de Reyes, con el favor de Dios que quede como nuevo Rey de Reyes. Excelente. Cuéntame los proyectos que tienes en estos momentos a nivel musical. Bueno, venimos como siempre cantando por todas partes. Este año hemos estado en Ecuador ya unas tres veces, gracias a Dios. Ecuador es una plaza donde ama mucho nuestra música vallenata. Igual, muchos proyectos pendientes, grabaciones nuevas. Ya tengo una canción del Pitufo Balbuena. Ya está hecha la maqueta. Estamos trabajando con un gran músico y productor, como lo es Luis Ángel Pastor, el Papa. Y por supuesto con el acordeón de Fernando Rangel ya para hacer ese gran complemento. Excelente. Bueno, y es bien importante destacar esa trayectoria musical que ya tú tienes en la música vallenata, sin duda alguna. Siempre allí, adelante, un proyecto siguiendo en Bogotá. También en estos momentos, ¿cómo ves tú el vallenato que se está haciendo en la actualidad? Yo siento que hay muchas tendencias y hay para todos los gustos, para todos los gustos. Hay vallenato más tradicional, vallenato más moderno, más nueva ola, romántico. Todo es, digamos, el vallenato es una música que se comercializó mucho y se internacionalizó. Entonces hay que abrirse. No me parece mal. Igual ya es del gusto del público, pero pienso que ese vallenato original, el que hicieron nuestros grandes juglares y nuestros grandes maestros, hay que persistir en que no muera. Porque esa es la raíz, ese es el origen de esto y tenemos que sostenerlo. El festival vallenato precisamente se encarga de eso y nosotros como artistas, por más que nos movamos en otros campos a nivel musical, también debemos sostener esa raíz y agarrarnos de ahí porque si no, deja de ser vallenato. ¿Cómo está la agenda de presentación ahora en el festival? ¿Alguna presentación? Sí, tenemos con Ron Viejo de Caldas, un stand que ellos tienen aquí en el festival, vamos a estar ahí presente. Igual con Movistar también, el día viernes y algunas cosas privadas que no pueden faltar porque tú sabes que la parranda es como el origen de la música vallenata y ahí vamos a estar en algunas parrandas también. ¿A nivel musical qué es lo más reciente que ha grabado? Bueno, una canción de José Cachete López que se llama 100% Feliz, ya pueden disfrutar de esta gran canción en las plataformas, en YouTube está el video y es una canción muy bonita, muy constructiva que estoy seguro que si entran a escucharla les va a gustar mucho. ¿Cómo dice más o menos? Eres mi gota de agua en mi desierto sin oasis, todo lo que tú haces, bueno y malo, a mí me agrada. Excelente, bueno, muchísimas gracias Orlando por permitirnos estar contigo hoy acá a través de Estampas Vallenata Radio, seguimos difundiendo el folclor. ¿Tu mensaje para Estampas Vallenata de la gente allá en Medellín también? Mi mensaje, más que un mensaje es un agradecimiento inmenso, porque es una labor muy bella, Belinda, que tú has venido haciendo desde hace muchos años con tu equipo de trabajo. Entonces, de todo corazón mi agradecimiento a Estampas Vallenatas, te conocí en Maracaibo, allá ya hace muchos años en esa época junto al Binomio de Oro, y hoy en día sigues trabajando arduamente con amor, con tesón por nuestra música vallenata, y eso nosotros como artistas lo agradecemos infinitamente. Muy bien, mi querido oyente, voy a acompañar de Orlando Acosta acá en el festival, viviendo, sintiendo este calor humano, esta gente que tanto queremos, por supuesto, en el marco del festival de la leyenda vallenata. Seguiremos llevándole la mejor información a través de Estampas Vallenatas.